Cuestionado y criticado, Cristian Cuevas se quedará en Alianza Lima hasta fin de año con el objetivo del tricampeonato. En este video te contamos las condiciones que alargarán su vínculo con los íntimos y las razones por las que ambas partes quieren permanecer unidas, pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Con los ojos puestos en el tricampeonato, Cuevita acordó seguir en Alianza pese a que su rendimiento hasta ahora no ha sido el esperado. Tomando en cuenta la fecha desde su llegada hasta la culminación de su primer contrato con Alianza, es decir, de marzo a agosto, Cristian solo ha participado en 22 partidos de 31 posibles, o sea, solo el 71%. Pero lo que es más llamativo aún es que el 10 fue titular en solo 9 de ellos, mucho menos de la mitad, cuando se esperaba que fuera un elemento clave e inamovible en el esquema aliancista. A eso hay que sumarle que Cueva no ha anotado un solo gol con Alianza y apenas suma una asistencia. La única tuvo lugar en el partido que los blanqueazules ganan en la apertura con una goleada por 6-1 sobre Deportivo Binacional. El mismo día Cuevita celebró un gol como suyo, pero por la dirección de la pelota fue claramente un autogol. Por los números que evidencian estar debajo de lo esperado y por algún acto de indisciplina que le hizo perderse un par de partidos claves, Alianza Lima habría establecido como una de las condiciones una rebaja considerable de sueldo en el nuevo contrato. El volante habría aceptado por distintas razones, una de ellas porque en el equipo victoriano jugará y tendrá la continuidad que necesita para ser el que todos deseamos y aporte en la selección peruana que arranca la eliminatoria ante Paraguay y que tiene, solo este año, 6 partidos importantes que significan un tercio del camino al Mundial. Desistir a la oportunidad de jugar en Alianza sería perder el ritmo futbolístico que tanto necesita. La otra opción era únicamente Alfa T, es decir, retornar a su club de origen que lo cedió a la victoria y que pertenece a la primera división de la tan millonaria Liga de Arabia Saudita. El futbolista, además, pretende salir campeón con Alianza, que es el club de sus amores y con el que aún tiene pendiente ganar un campeonato nacional. Por su parte, los árabes están dispuestos a prolongar su sesión. Si bien hay una reducción en el salario, Alianza habría accedido a abonar un dinero por meta lograda a Cueva, es decir, dependerá de él elevar su cuota salarial. Por su parte, Mauricio Larriera también lo considera un elemento necesario y ha aprobado su continuidad en el plantel hasta fin de año. Otro de los motivos por los que Cristian se queda es porque en lo que va de la temporada, Alianza ha sufrido múltiples bajas por distintos motivos, lesión, disciplina, amonestaciones y demás, por lo que la disposición de su plantel se ha visto disminuida y no puede prescindir de ningún otro elemento. El acuerdo entre Alianza Cueva y Alfa T se habría dado mientras el volante se encuentra entrenando con la selección nacional de cara al comienzo de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. ¿Cómo crees que le vaya a Cristian en esta segunda mitad de temporada? Te leemos en los comentarios y recuerda dejar tu me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Tengo una duda muy pendiente que resolver. Muy feliz de llegar acá al bicampeón. Eso de verdad me llena de mucha felicidad y vamos por el tri.